Hola, yo soy Juan Antonio Figueras, Figueras Martínez, de Aznar Collar. Se me considera ecologista, naturalista y conservacionista, se me considera y yo también lo pienso. Llevo toda mi vida defendiendo y luchando la naturaleza y a la vez estudiándola. Y bueno, quizás sea por herencia de mi padre, que era una persona antigua, pero con una concepción de la naturaleza muy diferente a la de la gente de su tiempo. Y también parte porque quizás lo lleve la sangre, porque me he criado en ese entorno rodeado de pájaros, sobre todo, y de plantas y de un ambiente familiar así. Yo he estudiado geografía e historia, lo digo porque a veces te menosprecian, ¿no? Hay quien te menosprecia porque se creen que tú eres un analfabeto, pues no. He estudiado geografía e historia, lo cual me ha dado muchos conocimientos. Y cuando yo estudiaba geografía e historia, era de verdad historia, era de verdad geografía, que me ha servido mucho para los estudios de campo. Y también estudié historia del arte, pero entonces en aquella época, que no estaban separadas las carreras, se daba arte de verdad. Con lo cual también, pues una de mis aficiones es estudiar lo que son los yacimientos arqueológicos y, bueno, estudiarlo y también la defensa. Y el tema que nos trae es el del Corredor Verde del Guadiamar, la balsa de residuos de la mina cuando reventó y qué ocurrió y cómo está después. Yo, espero no gastar mucho tiempo para no aburrir, quiero empezar con lo de la mina desde muy atrás, porque hoy se considera, bueno, la imagen que hay de Aznar Collar es la imagen de un pueblo minero, minero, con paralelismo con Río Tinto. Y eso está, esa imagen está bastante bien asentada en la sociedad, en los medios y ya incluso en la gente de Aznar Collar. Pues yo quiero desmontar esto porque eso no es así, no es así, no es así. Yo he estudiado la historia de mi pueblo, por supuesto, paralelamente a cuando está estudiando historia general. Y aparte de que yo sé, yo sé por experiencia lo que es la minería en Aznar Collar, lo que es la trayectoria de la minería y de los mineros. Esa imagen de Aznar Collar es una imagen totalmente manipulada, es falsa y no quiero decir que Aznar Collar no sea minera, pero no como Río Tinto, no esa imagen de minería. Aznar Collar no ha sido nunca la primera actividad económica del pueblo, salvo a partir de los años 70, cuando se hable la mina a cielo abierto. A partir de ahí se adopta por intereses políticos y económicos, se adopta esa imagen, sobre todo por los alcaldes, pero Aznar Collar nunca fue la primera actividad de la mina. No podemos remontar a cualquier fecha, buscar datos. Sí que la mina ha existido prácticamente desde siempre, porque tenemos zonas en que ha habido yacimientos mineros desde época calcolítica, tenemos pruebas. Entonces, en el calcolítico sí que ya se empezó con el cobre, pero que tampoco era la primera actividad. La primera actividad era la caza, eran los recursos naturales y la minería allí, pues en esa época era para el tema de las puntas de flecha, se empieza a trabajar, pero no en la primera actividad. Y transcurre la historia, para los romanos Aznar Collar sí extrao mineral, pero tampoco fue la primera actividad y en época musulmana menos aún. Y ya en época moderna, pues las actividades principales de Aznar Collar es la agricultura y la sierra. Estas dos sí que han sido siempre las actividades alternándose o paralelamente las dos actividades económicas más importantes. Y la minería era una cosa secundaria y como que la actividad que menos se apreciaba y menos quería la gente porque era por galería, era un trabajo de esclavo y quien podía no trabajaba en la mina. Eso ocurre así hasta los años 60. Y se cierra porque se derrumba la mina, mueren unas cuantas personas y se derrumba una galería y entonces se cierra la mina y en los años 70 se vuelve a abrir. Se vuelve a abrir, pero esta vez con una confección de lo que es la minería muy diferente que es a cielo abierto. A cielo abierto no se corren los riesgos que son las galerías. Y bueno, ya a cielo abierto es más tipo fábrica, tipo que mina a mina, de minería. Y bueno, dicho esto, he hecho un repaso para desmontar un poco las falsedades, que yo no verás que quizás sea bueno que se mantenga esta imagen de minería o no, no lo sé. Yo en principio no estoy de acuerdo con esa imagen, para nada, ni porque no es historia y porque yo creo que no interesa que mi pueblo sea un pueblo minero en ese aspecto, que sea la primera actividad y única como ha ocurrido en los años 70, 80. ¿Qué ocurre con la mina? Pues que la coge el Banco Central, después bolita en la pisa, va pasando de mano en mano. La gente, el nivel económico del pueblo, al ser una empresa como fábrica, como he dicho antes, el nivel económico del pueblo, pues claro que sí, se nota muchísimo. En la sociedad hay dos capas, sociales, el minero y el resto. Los mineros son los privilegiados, eso ha sido siempre así, ¿no? Menosprecian, entre comillas, a la gente del campo, a la bañilería, a otros sectores y a eso es a lo que se quiere volver cuando se habla con los mineros. Y sobre todo quien está apoyando todo esto de que se vuelva a abrir las minas, la minería, pues son esos mineros y sus familias, son los principales. El resto que ocurre y que el resto, como había ciertas envidias y demás, pues también quieren. Pero es que hoy eso no va a ser así, como era en aquellos tiempos. La minería, la mina, se convierte en la primera, ahora sí, ahora sí se convierte en la primera actividad económica muy fuerte, mueve pues toda la economía, todo lo que envuelve a una gran empresa en un pueblo pequeño, se mueve todo, el comercio, se mueven los demás sectores. Se abandona la agricultura porque los dueños de las tierras están trabajando en la mina y crea un problema social que no sé si la gente lo conoce o lo palpa, el problema social es que se crea como una dependencia tan grande de la minería que se pierden las iniciativas empresariales en otros sectores, los estudiantes lo único que piensan en minería no piensan en otras carreras, en otras actividades que no sea cercano o relacionado a la mina y eso cuando cierra la mina pues es un problema, es un problema porque no está diversificada ni la economía, ni las carreras, ni la mentalidad de la gente. Y como dijo y anunció Ecologista Nación, lo anunció bastantes años antes, se dio cuenta de que la balsa de residuos de la mina era un peligro, era un peligro y acertó. La empresa pues como pasa siempre por sacar los mayores beneficios posibles y el menor gasto pues la mina tenía que haber cerrado en plazo y bueno, consiguió los permisos, las autorizaciones para seguir otros 15 años más, creo que eran 15 años más, pero no acomete una obra de infraestructura grande que tenía que haber hecho, que era que la balsa de residuos ya no tenía capacidad, no tenía capacidad para más residuos y estos residuos son los residuos del mineral, una vez que se lava el mineral y demás, que tiene muchos componentes químicos y se depositan en una balsa, una balsa que en teoría se tienen que depurar, eso es vertido, depurar y entonces se sueltaría en el guay de mar, ya una vez depurados los residuos, lo cual tampoco fue así. El fallo, por eso yo siempre digo que en papel se puede hacer todos los proyectos que quiera y todos los bonitos que se quiera, pero que una cosa es el proyecto en papel y otra es la realidad y el seguimiento de ese proyecto, pues se le autoriza a recrecer el muro, el muro de la balsa, para que tenga más capacidad, mientras más alto sea el muro la capacidad es muchísimo mayor porque el espacio que cubre es muchísimo mayor. El problema cuál era, el problema era de que ese muro estaba sobre, no estaba sobre el firme, sobre un suelo firme, sino sobre arcilla y eso es como si pisas un jabón húmedo, te desliza, pues eso es lo que pasa con el muro, que ya llegó un momento que no pudo soportar el peso de tanto residuo, de tanto agua, la arcilla que estaba, la arcilla se estaba por debajo escapando el agua, que de hecho el muro, por su exterior, yo estuve días antes, una casualidad, y el muro, fuera del muro, había una zanja perimetral donde se recogía el agua que se filtraba y había unos pozos con una bomba y la volvían a revertir otra vez. Aquel cerro donde estaba el muro era una esponja y yo pensé, esto no revienta, y es que era obvio que aquello no podía seguir así. Si el agua se filtraba por debajo de esa pastilla de jabón, como he dicho antes, se filtraba, llegaría el momento que la pastilla de jabón se resbalaría, como ocurrió con el muro, y reventó. Pues 2.706, 7 hectáreas, inundadas de lodo tóxico, de lodo minero, metales pesados, los metales pesados son peligrosísimos porque una vez que pasa al organismo se van acumulando, eso es parecido a los rayos X, y además es difícil de quitar de 60 kilómetros de un río. Aquí, afortunadamente, las administraciones públicas se pusieron de acuerdo, la central, con la autonómica, y la verdad que sí, yo la verdad que admiro, y hay que decirlo, ¿no?, la obra faraónica que hizo la administración pública para limpiar un cauce, un cauce como el del Guadiamar. El Guadiamar es el último afluente del Guadalquivir, y es importantísimo, es importantísimo porque el Guadiamar llega hasta Entremuros, llega hasta las marismas, y se mete en Doñana, con lo cual afectaba no solamente a 60 kilómetros de río de la Jarafe, sino que afectaba al Parque Natural y al Nacional de Doñana, una catástrofe la más grande ocurrida en Andalucía. Claro, se sabía que iba a ser imposible limpiarlo todo. Hoy día sigue habiendo residuos, nosotros hemos hecho estudios, casi todos los años hemos estudiado de la zona, y sigue aflorando residuos de mineral. Con lo cual, la gente no es consciente de que no se debe recolectar nada en el Corredor Verde. Hay gente que coge caracoles, coge algunas hierbas, no debe pastar el ganado que vaya a consumo humano, pero como todo se ve verde, pues lo que no se ve no existe, pues no es así. Ahí sigue estando los metales pesados. Desde el punto de vista ambiental, bueno, la restauración que se ha hecho ha sido impecable, porque, aparte de más de un millón y medio más de árboles y plantas que se han sembrado por parte de la Administración Pública, y nosotros voluntarios, aparte de eso, la naturaleza también ha hecho de la suya, porque la naturaleza siempre tiende a recomponerse. Pues entre la intervención humana y la naturaleza, la verdad que hoy el Corredor Verde del Guadiamar es una joya, es una joya, no es el bosque original que tuvo el Guadiamar, pero poco a poco se va apareciendo, con especies autóctonas, claro, sigue habiendo eucalipto y otras especies foráneas, pero con especies autóctonas, y cuando hay especies autóctonas en flora, pues todo el resto de lo que es la cadena ecológica, pues va llegando lo que son especies autóctonas. En aves es un paraíso, y poco a poco se han ido también los anfibios, los reptiles, colonizando, y salvo grandes mamíferos y herbívoros, que ese espacio lo está ocupando el caballo, salvo eso, el resto, la verdad es que es una maravilla el Corredor Verde. Ese reflan que se dice, no hay mal, que por bien no venga, es verdad, porque antes de la rotura de la balsa, el Guadiamar era prácticamente un eucalipta y el río prácticamente contaminado, porque no se tenía controles, nadie pensaba en el Guadiamar, solamente ecologistas en acción. Sí propuso, hace mucho tiempo, es que han ido siempre por delante, propuso de hacer un corredor ecológico para conectar lo que era Doñana, que estaba aislada, con Sierra Morena, y esta fue la ocasión. Pero ya digo que antes de la rotura de la balsa, el Corredor Verde, bueno, el Guadiamar era un eucalipta con muy poca vida y un río contaminado. Hoy no tiene nada que ver. ¿Está todo hecho? ¿Está todo hecho ya? Pues no, pues no está todo hecho, no. No porque la Administración Pública, la Junta de Andalucía, se ha relajado y hace falta vigilancia, porque se están cometiendo atentados contra el Guadiamar. Cazas furtivas, la utilizan también delincuentes para desplazarse de un pueblo de una zona a otra para robar, y gente con vehículos a motor y demás, que esta fauna debería de estar tranquila. Y la presión de domingueros y demás debería también de controlarse. No está todo hecho, ¿no? Y se puede mejorar todavía los espacios, hay que mejorarlos, hay que tener cuidado con la cabaña ganadera, ahora mismo de caballos, que no haya más presión de la cuenta, y en algunos sitios lo hay, controlar esos caballos. Y tener en cuenta que es un espacio C, zona de especial conservación, que es una figura de la Unión Europea. Antes fue el primer paisaje protegido de Andalucía, ahora es C, mucho más amplio. Y la Administración Pública, sobre todo la Junta, pues lo tiene un poco abandonado. Hay que seguir trabajando. Sobre las amenazas que ocurren, ¿está libre de amenazas? No, no está libre de amenazas. De hecho, se quiere volver a reabrir la mina de Andalcóllar, con lo cual el peligro sigue estando ahí. Somos el burro que tropieza dos veces las mismas piedras. Cuando se pasó esto, se dijo, aquí nunca más, nunca más, ¿no? Ya estamos otra vez. Pero hay otra amenaza quizá todavía más grave, que es que entre Andalcóllar y Escacena del Campo, que devuelvan, ahí hay previsto, están haciendo prospecciones mineras y quieren abrir otra mina. Esa todavía sería más grave incluso que la mina de los frailes, que la que se quiera abrir. La mina esta de plan global, que es una empresa canadiense, pues aparte de que iba a destruir los paisajes mejores conservados de Andalcóllar, que son las de esas, y zona de la campiña donde está la butarda, pues esa mina estaría sobre un arroyo importantísimo, que es otro corredor ecológico, que es el arroyo de Barbacena. El arroyo de Barbacena es un corredor ecológico que cruza toda la sierra y toda la campiña y va a desembocar al corredor verde a la altura de Benacazón. Pues aquí sería gravísimo y además Andalcóllar estaría rodeada de minas. ¿Qué ocurre con la gente? Pues que la gente encantada, que se abren las dos minas. Encantada porque la gente no tiene conciencia de lo que sería esa dos minas. La gente lo que quiere es trabajo y el trabajo está por encima de todo. El empleo lo justifica para la gente, lo justifica todo. Ahora mismo la gente de Andalcóllar sí es sensible con el tema de medio ambiente, pero desde un punto de vista secundario, como para ir al campo, qué bonito y tal y cual, pero ya está, pero no como un tema vital, el medio ambiente, que nosotros pertenecemos al medio ambiente, que respiramos, que bebemos, que no es vital. Para ellos vital es el trabajo, está por encima de todo. No piensan en que el medio ambiente es... Sin medio ambiente tú no puedes sobrevivir. Bueno, de hecho ya estamos... Se está viendo con el tema del virus, ¿no? Del virus del COVID. Y todo esto, que se cargue en nuestro entorno natural, que se cargue en toda nuestra historia, todo esto por 15 años de trabajo. Por 15 años de trabajo, que además son ciclos. Después se parará, estará otro periodo y se volverá otros 15 años de trabajo. Son ciclos que entre ciclo y ciclo, pues se van a cargar todo el entorno de Andarcolla, Corredor Verde, porque de los proyectos yo no me fío en nada. Y bueno, ya se hace muy largo. Lo que quiero, por último, decir que, bueno, que yo en el pueblo soy un referente en temas medioambientales, que allí quien se ponga en contra de la mina está mal mirado, cualquier mina, pero que yo tengo mi opinión y no voy a cambiarla. Que yo veo el fuego desde fuera y la gente está dentro del fuego y lo único que ve es lo que está alrededor de la hoguera. Además, la política es muy dañina porque hace ver a la gente, si eres capaz de transmitir, hace ver a la gente cosas que es de hoy para mañana. Esto es de hoy para mañana. No es un futuro a largo plazo. Y nada más, corto porque no sé el tiempo que, no sé si podría tener más tiempo. Gracias por escucharme.